Música 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 Nada, mira... Música 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 Nada Si, ese volado Jajaja Aquí no hay nada La quiero Jajaja Ay, que bonito Mira esa servieta, lo voy a meter ahí En la vitrina Es que el amor que le tengo No lo puedo dar Por eso aquí lo guardé en una cajita Pensé que era una pulsera Bravo Le gustó Esperaba ver Una pulsera de oro ahí con una Plaquita Así se pone a prueba la gente interesada Me dijo entender Jajaja Yo dije, le voy a enseñar esto Para ver Yo soy como la besi Yo soy como la besi Que la besi ama lo sencillo Jajaja Jajaja Quien dice que mi amiga es interesada Eso jamás Jajaja Oiga la hueva Me dio a entender De que yo dije, le voy a enseñar esto Y si ella me dice, ay que lindo Le voy a regalar algo Pero me dio a entender que ni lo sencillo de mi ama Así que Pobrecita Gente como les dais Oh no Cinco wines lleva conmigo Jajaja Gerardo, tirame una ballena Ay no, otra winba Gracias amiga Ay no, este pollo No comenta algo bueno Ay no Ya lleva otra winba Que pobre mi gente Perdió la bebé Eh Ay que es llorada Un mochito tan linda que es ella Vamos a ver Ya se va Gracias a mi peña Váyase con cuatro win, aproveche el power Este, gracias a mi cuñado también que está ahí Una tortuga Ah Ah Al tortuga Llévese las cuatro win Y también gracias a todos los que me le dieron tac tac a la patallita bicho Gracias los quiero mucho Hacemos la última entonces Si, llévese las cuatro win Usted tiene power ahorita Voy a ir de la vez Voy a ir a ver a mi cuñado Ahí me lleva mis regalos Si mi amor, ahí se los voy a llevar Me lleva mis regalos Me lleva mis regalos Como la niña ya está cocinando Le voy a llevar consomé Sal Para que aprenda a tomar Ah De esto le voy a regalar, mire ¿Qué le dijo usted que yo no puedo cocinar? ¿Ah? La Jenny me dijo a mí ¿Qué le dijo usted que yo no puedo cocinar? Me lo dijo la vieja No No Ella misma mamá la cava Ya se has dicho Allí está conmigo Ella está conmigo Está bloqueado Lili, hola Saludos, saludos. Mire mi amor, cuando usted cocine, le echele esto al pollo, mire, esto queda riquísimo. De verdad, ahí lo tomaré en cuenta. Miren, qué cosilla esta, le estoy dando un consejo. Miren gente, cuando usted quiera hacer pollo aquí al horno, póngale de ese vino. Me dice, fuga el pollo así, porque me va a ir bloqueado de aquí. Apenas compra pollo del Día Dólar. Pollo del Día Dólar dice. Si no cocina, si no cocina la visita, mire, hasta aquí están diciendo, si no cocina la visita están poniendo a ti. Allende el pollo para que le eche con sus medis. No es el pollo muy feo esta. Mi amor de cielo. ¿Ah? En una casa, ando ahorita. Familia Oscar Hernández, bienvenido. Donde mi tía estoy. Ah, ahí está donde la nula. No, otra tía. Quiero comida, ando. No. Porque anda muy pobre. Pobrecita. Y la Jamie se fue. Sí. Está callada aún. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué anda tan callada? Estoy aburrida. ¿Ah? Voy a bailar. Esa niña se fue pensando en el novio, Ana. Salud. Y el poquito aquí estaba. Yo lo vi que estaba aquí también. Gracias a Rubi y gracias a todos los que me apoyaron, contactan en la pantalla. Mi amor, ¿no se va a conectar en la noche? No, no sé, tal vez sí. Ah, yo también se va a conectar en la noche. Voy a ir donde la ves y la voy a convencer que haga batalla, porque hoy nos ha conectado. Bye, pues. Bye. Más noche, enseñe su habitación linda, dice. No, es broma con pollo, dice. Vaya, más le vale, pues. Va a perder puntos. Este, y usted ya no está ahí. Dice, no, yo me salí hace dos años. ¿Por qué te saliste? Porque siempre en la vida hay que cerrar etapas, gente. Y, este, y yo sentí que mi tiempo ya había culminado ahí. Entonces, al rato tal vez lo llego a visitar. Ah, porque la ves y me va a mostrar su casa. Me dijo que me la iba a enseñar. Ah, sí. Ahí conocí a veces. Cabal, ahí la conocí. Muy linda respuesta, dice. Sí, yo tengo muy buenos, o sea, tengo muy buenos momentos vividos ahí. Y sobre todo que las puertas de ahí me quedaron abiertas. No me salí por ningún problema ni nada. Así que, gracias. Bueno, entonces lo voy a ver más noche. Cuídense. Y ahí lo veo. Yo creo que en el like de la Bessi nos vamos a conectar. Oiga, va pues. Un beso y adiós. Chao. Hueva, ¿y qué pasó con los estudios? Ahorita por el momento no estoy estudiando, gente. Así que, chao. Ya me voy. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!